hola mis chicas cómo están bienvenidas a una clase más bueno hoy más que una clase va a ser un trabajo en mesa que estoy haciendo hoy con una cliente y ustedes me han escrito que quieren ver más trabajos con clientes trabajos en uñas en uñas reales entonces bueno hoy voy a aprovechar que esta chica viene a hacer se refil y quiero mostrarles pues cómo hago este proceso ella tiene un mes de crecimiento y este crecimiento que trae ella tiene un mes la vez pasada le hice este diseño fue un diseño que ella me trajo en una foto se llama diseño de línea libre es este dibujito que ya traen las uñas se lo hicimos hace un mes lo hicimos con esmaltado semipermanente sobre el acrílico primero lo que hice fue esculpir las uñas con acrílico un color nude y luego las esmalté entonces hoy no vamos a esmaltarlas con ningún color vamos a aprovechar y las vamos a hacer con este color que ella ya trae este color de acrílico que es un color nude y vamos a hacer un diseño con este mismo color pero va a ser un diseño que le va a quedar totalmente diferente al que trae es decir que se va a ir con sus uñas como nuevas no nuevas porque ya estas uñas las traje hace un mes no vamos a hacer uñas nuevas simplemente vamos a hacer relleno y le van a quedar como nuevas un diseño muy delicado muy bonito lo que vamos a hacer es bueno yo aquí tengo veo un levantamiento en esta uña entonces voy a usar esta punta que no es una punta de seguridad por eso tiene filo en la punta y con este filo vamos a quebrar un poco este vacío que hay acá cuando ustedes vean que van llegando casi a la uña natural entonces retiran ya esa punta y lo que hacen es terminar de quebrar esta parte que ya está levantada usen un corta cutícula que ya esté viejito no vayan a usar para esto un corta cutícula con buen filo o un corta cutícula que esté nuevo no lo vayan a hacer porque lo van a dañar bueno ya el resto de las uñas están en muy buen estado no hay levantamiento en el resto de las uñas será solo en esa uñita entonces bueno lo que voy a hacer es cortar la uña porque ya ha crecido tiene un mes de crecimiento pues voy a calcular eso que ha crecido y se lo voy a quitar en la punta para que no le vayan a quedar tan largas porque de por sí estas uñas ya se hicieron largas entonces ya han crecido más de lo que cuando las hicimos aquí estoy usando una punta 5 en 1 para hacer este corte obviamente no podemos cortar con corta uñas niñas porque se quiebra el acrílico se puede hacer este corte que estamos haciendo acá se puede hacer con diferentes tipos de puntas ensayen con las puntas que ustedes tengan yo aquí lo hice con la 5 en 1 estoy corriendo la cutícula o levantando la cutícula con un palito de naranjo es menos doloroso que hacerlo con una herramienta metálica así en seco ella casi no tiene cutícula la verdad pero si tiene perigio pegado en la uña entonces lo que estoy haciendo ahora sí con una herramienta metálica raspar ese perigio y si dejamos eso ahí y no lo desprendemos va a haber desprendimiento del acrílico lo poco que haya de cutícula prácticamente me lo voy a llevar es con este barril ella no produce mucha cutícula tiene muy poquito así que no voy a hacer corte de cutícula en este proceso que vamos a hacer hoy con este barril estoy quitando el brillo de la partecita de la uña natural que ha crecido recuerden que hay que quitar totalmente el brillo dejar la uña porosa para que el acrílico se pueda adherir mejor también le estoy quitando como este escaloncito que queda aquí del acrílico anterior y si ustedes ven a los laterales ya las uñas están anchas porque han crecido entonces tenemos que adelgazarlas nuevamente darles nuevamente la forma estas no son uñas cuadradas las uñas cuadradas tienen faldones a los lados estas uñas son unas uñas rectas, delgadas, angostas pues que son más tirando a coffin que a una uña cuadrada entonces vamos a seguir con la misma forma deben limar de forma recta la uña debe estar pegadita a la lima no debe haber un espacio entre la lima y la uña de esa forma las uñas le van a quedar derechitas o la forma que ustedes estén buscando que quede voy a quitar un poco más esta barriguita de encima para poder aplicar buen acrílico en la parte de la cutícula y poderlo encapsular ¿por qué? porque estoy rebajando aquí un poco esta parte del escaloncito para que no me vayan a quedar las uñas con el nuevo acrílico que voy a aplicar encima no vayan a quedar como con un ápice muy alto o vayan a quedar como muy barrigonas porque ya no se van a ver naturales a mí esos ápices altos casi no me gustan no son de mi gusto pues eso ya va en el gusto de cada persona y también del cliente limpiamos muy bien las uñas muy muy bien que queden bien bien limpiecitas y desempolvadas y vamos a preparar ahora sí los productos para iniciar a hacer el refil buscamos el acrílico que ella ya tiene aplicado el mismo color que le apliqué la vez pasada porque a algunas les voy a hacer el refil con ese color y a otras les voy a hacer con dorado humedecemos muy bien el pincel le sacamos el aire que tiene entre las cerdas del pincel y vamos a aplicar el primer el primer lo aplicamos solamente en esta zona que ha crecido en la parte donde está la uña natural para que se adhiera bien el acrílico estoy usando perlas pequeñas para después no tener que limar tanto desperdiciar producto durar más tiempo limando entonces yo prefiero usar perlas pequeñas no peguen el producto a la piel de la cutícula usen siempre la punta del pincel para desprender de pronto lo que se haya adherido a esa piel y y ahora voy a hacerle el relleno a las otras con este acrílico dorado o tiene como colitas de sirena rayitas y voy a encapsular con acrílico transparente entonces lo mismo perlas pequeñas para poder encapsular después muy bien este relleno porque donde hay acrílicos que son así como muy escarchados que tienen partículas grandecitas si hay que encapsularlos entonces por eso apliquen capas que sean delgadas para que después puedan encapsular bien y no les queden esas uñas así todas gordotas niñas para las chicas que me están preguntando por capacitaciones online aún no estoy dando cursos online quiero aprovechar para decirles que sí está en el proyecto claro que sí hacerles unas muy buenas explicaciones en forma de capacitación online para que ustedes despejen sus dudas y perfeccionen la técnica que ya están usando aprendan de pronto la técnica del limado que es tan importante saberla a la hora de uno hacer una muy buena estructura que le quede muy fina bueno eso lo vamos a estar trabajando más adelantico quería aprovecharles este momento para decirles que hay una empresa que se llama bueno se dice llamar empresa porque realmente son ladrones se llama Digitalízate y está pasando mucho en Argentina porque las niñas que me han escrito son de Argentina no sé si en otras partes de otros países suceda por favor háganmelo saber es una empresa que se llama Digitalízate y ofrece dice así super cursos online de uñas y ustedes pagan esos cursos y cuando ellos ya obtienen el pago ellos le dan a ustedes un enlace para llevarlos a los videos o a los supuestos videos que ellos les ofrecen como super cursos online de ellos y resulta que esos enlaces son de mis videos de YouTube entonces ojo con eso no se vayan a dejar engañar porque este trabajo que yo hago para ustedes en YouTube es un trabajo totalmente gratis y otros se están aprovechando agarran esos videos los bajan y luego se los envían los enlaces a otras personas prácticamente se los están vendiendo y hay chicas que se han dado cuenta que son mis videos si me escribieron oye Vicky mira que pagué un curso y resulta que son videos tuyos entonces no se vayan a dejar engañar primero asegúrense de donde van a pagar su plata aquí estoy usando la punta 5 en 1 para pulir la parte de la cutícula me gusta usar esta punta hay personas que les gusta de pronto en esta parte usar puntas más pequeñas ya hay puntas que han salido más pequeñas y son también muy bonitas para trabajar esta zona entonces usen ahí la punta que a ustedes más se les facilite quiten el exceso de acrílico que tengan y ya el resto lo pulen con la lima no vayan a creer que se van a salvar de usar la lima porque realmente el trabajo queda mucho mejor cuando se finaliza de forma manual es decir con la lima le damos mejor forma a la uña como nosotros queremos que quede entonces fíjense muy bien en las puntas en ese borde libre deben estar mirando esa punta que quede muy pareja de grosor no que quede por ejemplo en una punta más gruesa y en la otra más delgadita porque se van a ver las uñas no se van a ver muy pulidas entonces estén siempre mirando ese borde libre que tal les va quedando si les hace falta más lima o les hace falta más producto porque puede ser que les haya quedado de pronto una esquina muy muy delgada y tengan que corregir con otro poco más de producto me habían escrito muchas veces que querían ver este tipo de trabajo en mesa y pues aquí lo tienen es un trabajo que se los estoy presentando obviamente más aceleradito ya les había dicho no sé no me acuerdo un poco más rápido y en una sola mano por por ahorrar tiempo porque si yo les grabo todo el trabajo pues sería un vídeo demasiado largo que ustedes no van a terminar de ver aunque este vídeo es un poco más largo de lo normal de los vídeos que les subo pues de todas formas aquí trato de mostrarles el proceso completo aquí estoy pasando la lima esponji para quitarle ya como las rayas a la uña estoy aplicando aceite hidratante de cutícula este aceite me refleja la luz de la lámpara en la uña si ustedes ven que esa linecita blanca que se refleja en la uña queda derecha es porque la uña les quedó bien limada no se preocupen por el aceite igual ustedes cuando terminen de hacer esto mandan a la clienta que se laven muy bien las manos le dan buen jabón le dan un cepillito para que se cepillen bien las uñitas y ya llegan totalmente desengrasadas igual ustedes vuelven y limpian las uñas ya sea con con alcohol con limpiador de uñas con acetona no se con lo que ustedes utilicen sequen muy bien las uñas y ya este es el momento de pulir ahora si los cueritos que de pronto si quedan por ahí cueritos levantaditos que la lima que con la lima de pronto levantamos esos cueritos entonces ya con corta cutícula la pueden quitar es que ella es de una piel súper sensible muy delicada por eso no quise hacerle tampoco cortes antes porque con solo pasarle la lima ya ella se puede lastimar entonces por eso no lo lo dejo y lo pulo mejor al final voy a aplicar top coat en las uñas donde aplique el acrílico dorado y lo cubro en lámpara por un minuto yo prácticamente todo lo llevo a lámpara por un minuto a esta le voy a aplicar top mate hay chicas que me preguntan muchas cosas por instagram niñas hay cosas que solo se les explico en los cursos personalizados yo realmente aquí hay en muchos videos les doy conocimiento mucho conocimiento gratis pero hay hay niñas que me escriben mucho haciéndome preguntas se ponen furiosas de pronto porque no les contesto pero chicas ya eso lo ven es ya son temas de capacitación entonces ya lo saben para que no pronto no se vayan a insistir mucho en eso porque eso lo aprenden en las capacitaciones aquí en cuanto a las flores 3d ya les he hecho muchos videos de 3d y les y siempre les explico que yo prefiero usar colores de una misma gama y de una misma altura de una misma gama es decir por ejemplo la gama de los rosados o colores que se parezcan entre sí pero cuando me refiero a altura de color me refiero a esos cambios drásticos por ejemplo de usted mezclar un color blanco con un color vino tinto son dos colores de gamas totalmente diferentes y de alturas o pigmentación totalmente diferente entonces no se va a lograr entre esos dos colores blanco y vino tinto una difuminación muy suave no se va a ver como muy ordinario esos dos colores por eso hay flores en 3d que se ven como como feas o ordinarias cuando se usan esos colores así muy fuertes y colores muy claros busquen siempre tonos de una misma altura si la van a hacer roja entonces que sean dos rojos si la quieren mezclar con blanco entonces que sean tonos pasteles con blanco si les doy ese tipsito ahí para que puedan mejorar su técnica de 3d porque así queda mucho más bonito y más delicada la flor que vayan a hacer vean qué delicado está quedando están quedando estas uñas además que tiene unas manos hermosas vamos a hacer aquí unas hojitas en una gama de verdes voy a pegarle aquí un centro de flor siempre usen un glue gel para pegar las piedritas o para pegarlas también si no tienen el glue gel que varias marcas lo tienen usen entonces gel de construcción si no tienen gel de construcción usen gel de nivelación también para para nivelar esos son geles más densos o más espesos y también lo pueden hacer con eso con rubber gel esos geles que ahora están saliendo para nivelación lo pueden hacer también con esos geles y y y y y y y y chicas mis uñas ni las miren porque están horribles también tienen un mes de crecimiento no he tenido tiempo de arreglarlas bueno vean lo que vamos a hacer en esta vamos a pegar stickers que van a combinar con todo el diseño que estamos haciendo porque no se sale del diseño vean estamos pegando unas palabras que vienen en dorado y cumplen con la delicadeza del diseño que ya venimos haciendo no se sale de la gama sigue siendo parte de la gama de los dorados lo pegamos en la uña que esté completamente limpia vean que en esa uña yo ni apliqué brillo ni base nada de eso está en acrílico totalmente por ahora se adhieren muy bien los stickers y yo prefiero encapsular primero con una capa de base hay personas que de una vez le aplican el top coat y listo finalizan pero yo prefiero encapsular primero con una capa de base curarlo por un minuto y luego se aplico el top coat si ustedes ven que quedan de pronto que queda un pedacito de sticker por fuera de la uña o que se levantó de pronto un pedacito de sticker limen bien ese ladito antes de aplicar el top coat entonces le pasan la lima por donde ustedes vean así como levantadito y luego si finalizan con el top de esa forma les va a durar el sticker todo el tiempo hasta el próximo refil este diseño ya los había subido en instagram hace tiempo solo que no nos había quedado tiempo de organizar el video entonces bueno ya está listo pero ya les había subido fotos en instagram de este diseño hace rato incluso bastantes personas me preguntaron en los comentarios que si tenía video de ese diseño entonces aquí ya está el video espero que les haya gustado que hayan aprendido mucho en este proceso en este paso a paso de este refil déjenme aquí sus comentarios déjenme saber cómo les pareció si aprendieron algo si les gustó el video suscríbanse si aún no se han suscrito en mi canal y también vayan a instagram y suscríbanse a instagram para que puedan ver siempre las fotos de los trabajos que se suben voy a ver si de pronto les puedo estar subiendo más IGTVs para que ustedes los puedan ver y aprendan a hacer también decoraciones o cositas también por el instagram entonces las chicas que hoy están viendo este video busquen mi instagram también aparezco en instagram como arte y belleza viki bienvenidas también a mi instagram y bueno aquí estamos pegando piedritas para darle un poco más de brillo también pegando balinis y vean que se está finalizando el diseño está quedando lindo no se ve recargado se ve súper delicado porque el largo de la uña lo permite si fueran uñas muy cortas de pronto pues la historia sería otra pero como son uñas largas pues realmente se ven muy bien estos diseños con mucho brillo y también son muy naturales porque aparte el color del acrílico nude también le permite como más naturalidad y además que la forma de las uñas los dedos las manos de ellas son muy bonitas espero que les haya gustado este trabajo que lo hayan disfrutado que hayan aprendido mucho y bueno nos vemos en una próxima clase chau